Me parece inaceptable en una democracia y coincido con Mauricio con que degrada en el debate público. Se supone que el debate público debe estar constituido por ideas y esas ideas deben tener un contenido y un fundamento para dar cuenta de esa posición que uno expone en un determinado aforo. Y lo que hace la doctora Cordero, yo lo enlazo además con lo preocupante que es que ella es de profesión psiquiatra. Yo me pregunto, las personas que se fueron a atender en alguna oportunidad con la doctora Cordero, imagínate, fue alguien con una orientación sexual que la estaba identificando. ¿Le habrá dicho a la persona que se fue a atender que era un pervertido? ¿Le habrá dicho que su vida no valía nada? O todos estos eslóganes y cuñas que dan cuenta o que permiten comprender que la acusación constitucional presentada contra el ministro Ávila es una acusación de Twitter, es una acusación de cuñas, es una acusación de eslóganes y que lejos están de tener el contenido del artículo 52 de la Constitución que Mauricio nos explicará mejor en su oportunidad y que se relacionan a elementos que dicen relación con el trabajo del ministro. No si es homosexual o no, que son discusiones como decimonónicas.